¡Ay, qué me dice el cuello! Quiero ser tu peor a pie Porque aún si te distra Que no hay un pedre de santo días ¡Ay, qué me dice el cuello! ¡Para sol! 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 ¡Ay, qué me dice el cuello! ¡Para sol! ¡Para sol! ¡Para sol! ¡Para sol! ¡Para sol! ¡Para sol! A ver qué me dice, me fue. Acércate y ya vean, que no sé cómo hacer lo mejor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice, me fue. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. A ver qué me dice, me fue. A ver qué me dice, me fue. A su lado, me dice, me fue. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. A ver qué me dice, me fue. A ver qué me dice, me fue. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. Hago casado en el otro, ayer venía a cantar, pero no me levanta ni Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!